Pero mi amor, ¿estás llorando? Abrazame, por favor, ahora sí. Ya, venga. Te juro que me siento como un papel que... que se acaba de romper mi pedazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa que hay veces... las personas que uno más quiere son las que más te traicionan. Mi amor, ¿qué pasó? Me pasa que... que a veces las personas que... son las que más confesos, son las que más te traicionan. Mi amor, no te vas a asustar. Dime qué pasó. Mi familia. ¿Qué pasó con tu familia? Mi familia tiene muchas mentiras. Hay cosas que yo no... no sabía. Mi amor, todas las familias tienen... tienen cosas. ninguna familia perfecta, pero... en tu casa hay mucho amor y... donde hay amor, las cosas se puedan arreglar. Es que esto no se puede arreglar. Esto no tiene arreglo. Mi amor, sí. No, gracias, mi amor. No. No, va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¿Así es que te llamas Trini? Trinidad. Trinidad, eso. ¿Y tú cómo te llamas ahí? Nicolás. Eres muy linda. No, tranquila. No, por favor, no... no te asustes. ¿Segura que no me puedes llevar donde tu hermana? Yo necesito... hablar con ella. Yo soy... soy amigo de tu hermano. A ver, pero... si eres tan amigo de ella, entonces llámala, po. A ver si te contesta. Que ya la llamé, po, y no me he podido contactar con ella, po. Ah, qué raro, porque ella siempre contesta el teléfono. Bueno, intenta de nuevo. Yo voy a andar a caballo. Oye, y... ¿es tuyo? No, te la gracias. Pero igual me dejas usarlo. Como eres la más chica, eres la más regalona también, entonces. ¿Cómo sabés que soy la más chica? No sé. Tu hermana me lo tiene que haber contado. Ah, qué raro, porque ella nunca me ha hablado de ti. Sí, lo que pasa es que... Lo que pasa es que nosotros dejamos de vernos hace mucho tiempo. Mira, si querés yo le puedo avisar que tú veniste. Pero ándate rápido, ya, porque si te ve mi abuela te va a echar con su rifle postones. Bueno, por favor, dile que necesito conversar con ella urgente, ¿ya? Ya. ¿Qué hago? ¿Te espero en el auto? ¿Te acompaño? No, espérame acá nomás. Yo voy. No te muevas, ¿ya? No debería ya haber venido, Nico. Todavía no podía hablar con ella. Es muy linda. ¿Le dijiste algo? No, por supuesto que no, pero ganas no me faltaron. Te juro, no dormí nada anoche. Yo necesitaba verla. Yo necesito, por favor, que te vayas. Y que me des tiempo, por favor. Es achorada como tú. Pero igual a mi mamá tiene la misma nariz, los mismos ojos. Nico, por favor. Yo te entiendo, pero trata de entenderme a mí también. O sea, no es cualquier noticia la que me diste. Yo necesitaba verla, necesitaba conocerla. Y la vas a conocer. Te lo prometo. Te pido que hables con ella, hablando es posible, ¿ya? Hoy mismo voy a hablar con ella. Ahora, por favor, ándate. Está bien. Chao. Cuando todo se vaya a la cresta, ahí las quiero ver. Van a decir que yo tenía razón, que tenían que haberme hecho caso. Y como siempre, va a ser demasiado tarde. Hola, Mila. La abuela me dijo que viniera. ¿Qué onda? ¿Ya le contaron? No, todavía no. Estamos esperando que vuelva de su paseo a caballo para hablar con ella. ¡Pobrecita! ¿Gracias de verdad la voy a contar ahora? Sí, Mila. ¿En serio? Pero tú, cachito, lo que va a sufrir le va a doler mucho. Por fin una persona con una gota de sentido común en esta casa. Nicolás ya sabe. Y la quiere conocer. Así que si no le contamos nosotras, lo va a terminar haciendo él. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, entre las familias se apoyan, ¿o no? Gracias, Mila. Sí. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ah, está ahí acá. Es que lo que pasa es que como que la Penélope está medio gordita, como que apenas galopa. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miran así? Tenemos que hablar contigo, Trini. 2 Hay que hablar contigo. El